Hoy los venezolanos tenemos ese sentimiento de frustración, de rabia, por el resultado, obviamente, pero estamos señalando al árbitro como si él fuese responsable de lo que Venezuela no supo resolver en la cancha o de lo que Paraguay sí resolvió. Porque recordemos, Paraguay viene de abajo en el marcador y remonta y gana el partido. La verdad es que, ciertamente, el árbitro Massa señaló un penal que creo no era penal. Esa clase de penal es que señalan uno cada 500 partidos. Más un penal parecido a los que pitaban en Qatar 2022. Esos penaltititititos como el que le pitaron a Portugal, como el que le señalaron en el partido de Polonia y Argentina a favor del albiceleste, que después Lionel Messi falló. Bueno, ese nivel de penalti, creo, podría ser comparable a lo que se señaló contra Venezuela en el Defensoras del Chaco. Afortunadamente, Rafa Romo lo atajó. Y una decisión arbitral no cambió y no influyó en el desarrollo del partido porque no llegó a producirse el gol. Podríamos decir, es que a Venezuela le pitaban todas. Tienen que pitarlas. Cuando son infracciones hay que pitarlas. De todas las amonestaciones que le mostraron a Venezuela, una, si acaso una, es debatible. Además, están apegadas a reglamentos. Que tal vez la misma intensidad para mostrar amarillas en Venezuela no hubo frente a Paraguay, podría ser. Podría ser. Y todavía es discutible también. El arbitraje no es causal de la derrota de Venezuela en Asunción. Si hubo un partido en los últimos días donde Venezuela pudo haber sido perjudicada por una decisión arbitral, fue en el Venezuela-Argentina en Maturín. Hay una mano clara en el área de Argentina, en un salto en el que va Salomón Rondón a la pelota, y el balón impacta en el brazo del defensor argentino. El VAR lo revisó. El VAR determinó que no era penal. Tal vez basados en la teoría del rebote o algo, cuando lo que hay, si acaso un roce, un leve roce. Pero eso no es culpa al defensor de tener el brazo extendido y que la pelota le dé en la mano. Me parece a mí que el roce, si es que lo hubo, esa pelota, con el salto de Tomás Rincón, no cambió la trayectoria del balón. Entonces, ahí sí me parece a mí que hubo una mala decisión, que nunca lo sabremos si Venezuela hubiese pateado el penal y lo hubiese marcado, si influyó o no en el marcador. De momento, le privó a Venezuela esa oportunidad de haber cobrado un penal y de tal vez haber ganado el partido 2 a 1. Eso nunca lo sabremos. Pero esa sí fue una acción en la cual el árbitro se equivocó tremendamente. Más que con las amarillas. Así como el árbitro fue excesivamente riguroso al señalar el penal, que para mí no lo era, de Nahuel Ferraresi. Porque esas jugadas en el fútbol las hay por cientos. Ahora, olvidándonos del partido con Paraguay, que no se pierde por el árbitro, es bueno que los venezolanos dejemos de victimizarnos, de estar buscando responsable en un árbitro, en una conspiración de la Conmebol, porque la Conmebol queda en Paraguay, porque el presidente de la Conmebol es paraguayo y estaba jugando Paraguay contra Venezuela. Olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso. Yo no soy de los que defiende a los directivos de Conmebol, pero desde que Alejandro Domínguez es presidente de Conmebol, ¿saben a cuántos mundiales clasificó Paraguay? Cero. Teniendo a Alejandro Domínguez como presidente de Conmebol, Paraguay no ha clasificado el mundial. Sí lo hizo en la gestión de otro paraguayo, la de Nicolás Leos, que estuvo 27 años en el cargo prácticamente. Pero eso es harina de otro costal. Alejandro Domínguez está en la Conmebol hace ya varios años y hasta ahora Paraguay. En su gestión no ha logrado clasificarse al mundial. Los venezolanos tenemos que dejar de victimizarnos. Tenemos que hacer autocrítica de las cosas que se han hecho mal a nivel del juego, a nivel del planteamiento táctico, a nivel individual de los jugadores que en algún momento fallaron en momentos claves de partido. Eso es lo que corresponde. Y no te pueden decir que no critiques lo que está mal. Porque criticar lo que está mal es una forma de advertir que hay que levantar y mejorar ciertas cosas. No es un ataque a nadie. No es un ataque a nadie. Es una forma de advertir, es una forma de alertar que estamos en una eliminatoria y que no podemos aplaudir lo que sale mal. No podemos defender lo que está mal. Tenemos que alertarlo, tenemos que advertirlo y tenemos que trabajar en base a eso. Así que el que le venga a usted a decir no se puede criticar. Porque todos juntos tenemos que apoyar. Nadie deja de apoyar a la selección por criticar lo que se hizo mal. Es así. Dejemos de sentirnos víctimas. Actuemos. No es cuestión de preocuparse, es cuestión de ocuparse.